Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbes, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arite, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, mamá y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiero chingar pero no quieren a fijo, ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Te bloqueé Insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Que me cuide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amargaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amargaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turizo Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Mi mundo está adiós y me siento perfecto Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso soy tan bien Pero vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Pero vuelvo a nacer Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Pero vuelvo a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, de un acelerador Me vayas sin freno y pierdes el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Y solo mírame, con esa guita linda Y solo mírame, con esa guita linda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.